bueno mis amores y así es como queda el look con esa paleta hermosísima de de lora como es lora mega lora que mega pro una maravilla una maravilla vean el paso a paso ahí se los dejo los labiales los labiales son una una maravilla una maravilla ahí les muestro cada uno de ellos su nombre y yo estoy yo estoy utilizando este afro afrodite no en español es afrodita y en inglés es afrodite afrodite si no estoy mal es afrodite afrodite afrodita punto ahí está el nombre en inglés es afrodite pero bueno mis amores un color divino 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 o sea tienen un olor súper delicioso maravilloso lora clora clora una maravilla bueno mis amores gracias por estar aquí no olviden suscribirse dale like llamar invitar venir comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo voy a frotar y bueno mis amores como dice el título ya lo vieron ya lo explique esta marca a mí me fascina lora está así sí esta es la mega pro palet y ésta son estos son unos labiales muy 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 bonitos a mí es bueno mis amores así es como es la paletita está del hogar roo mega pro esta marca a mí me gusta mucho tiene una sombra súper pigmentadas viene con un espejito súper grande muy bueno y viene con todos los colores pues sería básicos y necesarios y también viene con algunos simers viene con colores oscuros tiene una variedad muy bueno muy bueno son pequeños cada uno de los de los del contenido de la sombra es pequeña pero pero yo creo que si vale la pena vale la pena no dice aquí 0.62 11 17 gramos ya que bueno bueno pero bueno vamos a empezar voy a tomar un color de transición ese color el camel es muy bonito muy bonito en verdad es un color muy lindo no está en el color oscuro ni nada ahora vamos a tomar el color que se llama se llama no mal pero en el color que se llama mal pero vamos a tomar ese color y vamos a ponerlo a la esquina de nuestro ojo de nuestro par con la misma brocha porque acuérdense que están mezclando dos colores o sea que no no es no es tan malo usar la misma brocha porque están mezclando con el color que está de transición así es que no es no es cosa que no se puede hacer sacudimos y llevamos un poquito hacia el centro no mucho ojo son súper pigmentados y estas sombras dice que se puede utilizar tanto web and dry se puede utilizar mojadas en mojado o en seco así es que vamos a utilizar ahora la sombra esta que se llama cuál era que dije en plasio está la plaza estaré aquí es que no sé cómo mostrarles de aquí a ver si lo pueden ver es este que está aquí que es como un rosadito un rosita bebé un rosita palo pues vamos a utilizarlo con un poquito humedad a la brocha si no está tan seca y vamos a tomar suficiente cantidad y vamos a poner en el párpado fijo cantidad necesaria la que ustedes quieran y ahora difuminamos lo que se vea difuminamos el color de la esquina sin tomar más productos simplemente con el mismo color color que está ya puesto ahí se ve se ve ahora voy a tomar un color para el hueso de la ceja voy a limpiar la brocha vamos a tomar un color que se llama el cream se llama cream que puede ser un color nude brilloso hueso como sea también color hueso blanco beige brillante sin brillante glitter no glitter como ustedes quieran voy a limpiar aquí un poquito aquí también como dándole formita ya el look de los ojos este ya está se podría decir casi terminado voy a ponerme pestañas postizas voy a poner rímel pestañas postizas pero no el Gracias por ver el video. 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 Ay no, demasiado cremositos. Y como iluminador... Estoy olvidando mi iluminador. Este de Wet n Wild que es súper, 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 súper divino. Y claro, vamos a ponerle glow, glow, glow. Y vamos a tomar cantidad necesaria. Y lo ponemos en el huesito de los pómulos donde ustedes quieran iluminar. Y a eso es decisión de ustedes. Y a eso es decisión de ustedes. Donde lo quieran. Tienso, Aphrodite. Si no estoy mal, es Aphrodite o Aphrodite no es. Aphrodite. Bueno, mis amores, este color divino, 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 divino. Una maravilla, un olor, una textura deliciosa. Y a uns, si no estamos viendo la idea deriva.